¿Sabías que caminar a la tienda en lugar de utilizar el coche ayuda a combatir el cambio climático? Acompáñame a averiguar por qué. El efecto invernadero es el fenómeno natural que permite la vida. Sin él, la temperatura promedio de la Tierra sería de 15 grados bajo cero, pues todo el calor generado por los rayos solares se escaparía al espacio. Los gases de efecto invernadero de la atmósfera terrestre retienen parte de este calor en la superficie del planeta, lo que permite una temperatura promedio de la Tierra de 15 grados centígrados, ideal para todas las formas de vida. Cuando las emisiones de gases aumentan principalmente por el uso de combustibles como el petróleo y el gas, la Tierra retiene más calor y su temperatura promedio aumenta alterando las condiciones climáticas de todo el mundo. Este fenómeno, conocido como cambio climático, altera los patrones de lluvia, precipita eventos climáticos extremos como las ondas de calor, los huracanes, las lluvias torrenciales y las sequías. La pérdida de ecosistemas a causa de la actividad humana y el cambio climático afecta la fauna y la flora de todo el planeta. Es por esto que las áreas naturales protegidas son una poderosa herramienta para combatir el cambio climático, pues resguardan ecosistemas de gran diversidad y capturan el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, contribuyendo a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.